Bueno, ¿cómo están? Muy buenas noches. El plano ya muestra a nuestro invitado, que es Bruno Tadía, candidato a intendente por el espacio Ciudad Futura, uno de los tres, uno de ellos por la reelección, obviamente, y los dos aspirando a reemplazarlo. Ah, Leonel Chiarela, que es el actual intendente municipal, como todos sabemos, por supuesto. ¿Cómo estás, Bruno? Hola, Abel. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por el espacio. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, bien, bien. A full ya con clima campaña nuevamente y con mucha expectativa de lo que pase el próximo domingo. El próximo domingo. Bueno, vamos a hacer una especie de ping-pong, porque no tenemos tanto tiempo, así que directamente, después de los resultados de julio, que fueron realmente muy fuertes, ¿cómo se plantearon ustedes, primero, si se cumplieron sus expectativas? Y en segundo término, a partir de esa evaluación, ¿cómo se plantearon este segundo tramo de campaña, digamos? Mira, en ese sentido, y respondiendo a la primera pregunta en torno a las expectativas o al objetivo político, eso entendíamos como ciudad futura que teníamos el gran desafío de demostrar que no habíamos sido un fenómeno pasajero o una suerte electoral en el año 2021, y teníamos que volver a rubricar ese segundo lugar que habíamos conquistado allá por la elección, justamente la que me tocó encabezar en términos legislativos, y que no había elementos que aprueben y nos digan que naturalmente íbamos a salir segundo. En un contexto de 16 listas, donde estaba un poco también conjugado con lo nacional, con lo ejecutivo, con lo provincial, ir con Florencia y Giacometti, una candidata nueva en ese contexto y en esa cantidad de nombres, la verdad que nosotros apostábamos a salir segundos. Objetivo cumplido en ese sentido, y si comparamos o contrastamos paso del 2021 contra paso del 2023, es 4.500 votos contra 4.500 votos. Es decir, sostuvimos el piso electoral de las paso anterior, nos consolidamos como la segunda fuerza, y en términos ejecutivos lo que entendíamos que era una campaña de siembra. Es decir, nosotros teníamos la expectativa, del mismo modo que lo legislativo, de demostrar que Ciudad Futura no era una fuerza complementaria en el hecho de que puede ser la segunda en lo legislativo, porque tal vez la gente deposita un voto de confianza, porque sabe que lo que está en juego puede llegar a ser menor, pero no te acompaña en lo ejecutivo, sino que teníamos que demostrar integralmente en las dos categorías que teníamos que ser la segunda fuerza, en lo ejecutivo y en lo legislativo. En ambas categorías salimos segundo, por lo tanto fue una gran elección de Ciudad Futura, muy contentos por los resultados. Después, naturalmente, en términos ejecutivos, el actual intendente hizo una gran gestión que deja por lo menos una proyección o algún cierto pálpito de lo que puede llegar a suceder el 10 de septiembre en términos ejecutivos, pero repito, nosotros no íbamos con la expectativa de ganar una elección, o tal vez reformulo, no necesariamente ganar es salir primero, sino en un proceso de crecimiento en una campaña de siembra y demostrar que Ciudad Futura es una integridad, o una integralidad, mejor dicho, donde la gente lo acompaña, sea cual sea la categoría. Y acá un dato particular, que no se dieron otras fuerzas, Bruno Tadía y Florencio Giacometti sacaron absolutamente la misma cantidad de votos. ¿Qué significa eso? Hay una trazabilidad del proyecto político. Hay gente que nos acompaña y no importa cuál sea la categoría. Bueno, eso lo que teníamos que hacer como Ciudad Futura es convertirnos en un proyecto político de la ciudad y no una suerte electoral del año 2021. Bueno, objetivo cumplido. Ahora, vos hablás de 4.500 votos en la elección anterior y en la más reciente. Eso puede leerse de dos maneras. Por un lado, un piso que se mantiene, pero por el otro lado, que no se creció. Sí, yo creo que ahí la lectura que no es tan lineana es el hecho de que todo el tiempo no se está creciendo, principalmente por la complejidad de la elección. Cuando hay una elección ejecutiva, la centralidad lo tiene el ejecutivo y el efecto arrastre o la cantidad, la centralidad política se lo lleva el ejecutivo. Y nosotros, en términos de ejecutivo, éramos nuevamente una fuerza nueva. Es decir, tuvimos la primera elección en el 21, pero era la primera en el 23. Sumado que estaba en un contexto de candidatos a diputados, a senadores y a gobernadores que no teníamos propio y en un contexto también de nacionalización de la campaña. Entonces, era una elección mucho más compleja. De hecho, podemos ver simplemente una cuestión visual, la oferta electoral. En la que me tocó a mí en el 2021 eran nueve listas, ahora eran 16. Y así en cada una de las categorías. Es decir, nosotros en el 21 fuimos a diputar una categoría junto a otros nombres y ahora eran todas las categorías posibles junto a un montón de nombres posibles y ahí estaba Bruno Tadí, Florencia Giacometti. La capacidad de diferenciarse era mucho más compleja. Por eso entendíamos que no era el momento para ir en búsqueda de más votos porque no es tan lineal, porque si en cada elección vos creces, todo indicaría entonces que en dos o tres años gobernamos la ciudad. Si es un camino lineal hacia la victoria. Siempre llegas bien las cosas. Exactamente. Entendíamos que era una elección para sostenernos, para consolidar el proyecto político porque la gente que nos acompañó en el 2021 no podíamos sentenciar que gente de ciudad futura, adherente o con una lealtad absoluta porque en definitiva hubo mucho voto de apuesta. Retener ese voto de apuesta era una gran victoria y no necesariamente saliera a conquistar muchos más votos. Hoy se habla mucho de la crisis de representatividad, ¿no? Que es obvia en muchos aspectos, sobre todo a nivel nacional y en otros. Y se habla de a qué sector yo represento como candidato. Ustedes tienen una identificación obvia y evidente con los sectores más jóvenes. ¿Qué ocurre con el resto de la población? ¿Cómo ustedes observan eso ya con esta experiencia que les dan las elecciones? Exacto. A ver, en términos de representación, nosotros tratamos de construir un proyecto transversal a la ciudad con un claro carácter progresista que piensa desde afuera hacia adentro, de abajo hacia arriba, que entiende que la política tiene que tener prioridades, que no es todo lo mismo que hay que jerarquizar las prioridades y los sectores más vulnerables a nuestro entender es por donde tiene que empezar la política. Y eso es una transversalidad que no reconoce clases sociales, edades, perdón. Sí que quienes componen Ciudad Futura tal vez tienen un carácter sí ahí juvenil en el hecho de que en mi caso tengo 27 años, Florencia Giacometti tiene 31 años. Es decir, puede ser que la militancia de Ciudad Futura sea un proyecto joven pero que no solo aspira a representar a los jóvenes sino que aspira un proyecto político transversal a la ciudad donde en definitiva también hay un montón de gente de todas las edades que nos están acompañando y que incluso tal vez nuestras inquietudes legislativas que ya estamos teniendo, la última sesión presentamos un proyecto en torno a la tercera edad. Entonces es decir, no es que tenemos una vocación de representar a los jóvenes y hacer política para y desde los jóvenes sino que nos toca ser jóvenes, no nos sentíamos identificados con los partidos políticos existentes. Pero va a pasar eso, ¿eh? Sí. Algún día no va a pasar. Exactamente. Tomamos el desafío de hacer un partido político nuevo pero miramos de cara a la sociedad, al conjunto de la sociedad con un proyecto político, no solo a la juventud. A partir de eso que estás diciendo, ¿qué observan ustedes en cuanto a las inquietudes justamente de un sector joven, pongámosle sub-30, y qué pasa con la gente de edades por encima de esa con respecto a una ciudad tan compleja como esta? ¿Qué cosas plantean de diferentes y de iguales en cuanto a lo que ustedes perciben en sus campañas, en sus recorridas, etcétera? Hay como una cuestión, si querés, material o una cuestión más bien o cultural o de lazo social. Cuando estamos en determinados sectores de la ciudad, nosotros lo que identificamos claramente es, por ejemplo, los sectores macrocéntricos, que hay una demanda en torno al tránsito y en torno a cómo se ordena la ciudad y la seguridad, como problemáticas estructurales. Cuando empezamos a ir a la periferia de la ciudad, las demandas empiezan a ser otras. Infraestructura, espacios públicos, transporte urbano. Entonces, creo que en términos socioeconómicos, la ciudad tiene múltiples demandas que están muy marcadas. Y después, en términos de edad, hay una cuestión tal vez transversal que no es la cuestión socioeconómica, sino tal vez en relación a la pregunta anterior de la crisis de representación, que vemos que en determinados sectores, más 30, más 40, tienen cierto hartazgo con la política. Sin embargo, hay alguna identificación con unos partidos. Hay tradición, por así decirlo. Y lo que estamos identificando en el sub-30, tal vez, del 16 al 30, con las personas que tienen capacidad de votar, que no está tan marcada esta cosa de la tradición política de yo vengo de esta escuela, de esta escuela partidaria, mi familia es de... Y que le cuesta mucho más identificar o conectar con los procesos colectivos y decir yo quiero ser de este partido. Y yo creo que eso también explica parte del proceso nacional, tal vez. Creo que la juventud hoy no está encontrando claramente identificaciones con los partidos políticos tradicionales. No sé si es por múltiples cosas que lo podríamos analizar. Lo nacional está diciendo mucho al respecto, pero un poco me parece que esos son los elementos para entrecruzar. La relación entre las edades y la política y las demandas de los sectores sociales hacia el Estado en torno a qué estrato social pertenece. Vos recién hablaste de gestión. Primero, vamos a entendernos qué es la gestión, qué significa la gestión. Porque podemos verla de determinadas maneras, ¿no es cierto? ¿Qué significa una gestión? Y en todo caso, ¿cómo diferenciarías una eventual gestión tuya de la actual? En una gestión, yo creo que tenemos que pensarlo, en términos de la administración del Estado, tiene recursos escasos. ¿La municipalidad de Benoturro? Exactamente. ¿Recursos escasos? No, no son escasos. Son, digamos, no una cuestión de escasez, de que son pocos, sino finitos, mejor dicho. Recursos finitos. Sí. Ingresan esos recursos. Y en la gestión o en la perspectiva ideológica de la gestión es cómo los asigno, cómo los distribuyo. En eso quería decir que son finitos. Sí, sí, sí. Uno tiene que seleccionar. Y nosotros identificamos que hoy las prioridades de este gobierno en esa asignación de recursos, en esa gestión de recursos, no atañen ni a los problemas estructurales de la ciudad, ni a los problemas más urgentes de la ciudad, sino que nos parece que en muchas cuestiones hay una superficialidad, una banalidad muy importante. ¿Banalidad? Sí. Es un término duro. ¿A qué te referís concretamente? Que una de las partidas presupuestarias, por ejemplo, lo más importante es comunicación. Ajá. Y vemos un claro retroceso de la salud y de la atención primaria. Y eso es algo que claramente lo identifica los vecinos. Los centros de salud están en claro retroceso y no es el servicio público que se estaba brindando tal vez hace unos años. En contraposición a la partida presupuestaria abultadísima de 25 millones de pesos que es la comunicación institucional. ¿No? Tema ambiente, por ejemplo. Sí. Reivindicamos la acción solidaria que puede ser el plugin. Ahora bien, tenemos 20 hectáreas de basura y no lo estamos nunca problematizando de lleno, sino con acciones complementarias. Por favor, explica qué es el plugin. El plugin es acciones voluntarias que lleva adelante el oficialismo en torno a una vez temporal cada 30 días o cada 40 días que limpien un sector de la ciudad de modo voluntario. Correcto. Excelente. La solidaridad es fundamental, el trabajo voluntario también. Cuando vos sos gestión, que tenés recursos y que tenés que distribuir esos recursos económicos con maquinaria y personal, me parece que la profundidad de la política debiera ser otra. En el Consejo planteamos, por ejemplo, qué hacemos con las 100 personas que están trabajando en el basural de lunes a sábado, 8 horas. Estarían haciendo plugin todo el tiempo, ¿no? Totalmente. ¿Quiénes son las personas que brindan el servicio ambiental más importante de la ciudad? Ellas. Eso no se discute. Entonces me parece como que cada uno de los temas, o cuando hablamos, por ejemplo, de inclusión. ¿No? Bueno, ¿qué hacemos con los barrios más castigados de nuestra ciudad? Porque entiendo que todos los benadenses tienen derecho y que el Estado tiene que escuchar a todos los benadenses. Ahora bien, cuando el recurso es finito, hay que jerarquizar y hay que priorizar. Y vemos que hay un Estado muy lento, que se ha burocratizado el Estado en territorio. ¿Qué hacemos con los consumos problemáticos? No tenemos programa de consumo problemático, solo algunas articulaciones que tienen un carácter, tal vez, eclesiástico. Que entendemos que hoy las iglesias, principalmente aquellas de barrio, cumplen un rol fundamental. Fundamental. Porque son las únicas que están. Ahora, como política pública, vos tenés que tener algo más. Entonces, cuando uno empieza a ver el conflicto de las ciudades del siglo XXI, que es el tránsito, que es la salud, que es el ambiente, que es la inclusión, sobre ello no hay nada. Y hay una gestión existente, una gestión correcta de lo existente, luz, pavimento y demás. Me parece muy bien que el Estado gestione los servicios públicos como corresponde, pero creo que no tenemos que reproducir las condiciones actuales de existencia, sino tratar de mejorarlas. Y ahí tenemos un desafío. Yo por eso te preguntaba de gestión, porque hay algunas cuestiones que son obvias, es decir, pavimento, bueno, todas las cosas que hacen a la ciudad como casa común, y otras que también tienen que ver con la proyección futura, es una ciudad que crece, que se complejiza cada vez más, etcétera, etcétera. ¿Cómo observás, y en todo caso, qué actitud tomarías ante este renacimiento, digamos, de un plan estructural a futuro de la ciudad, que el otro día tuvo una nueva manifestación? Totalmente necesario. Sin planificación es muy difícil hacer política pública que solucione problemas. Porque yo creo que tenemos muchas veces la política de simulacro, que es hacer pronunciamientos, y en eso fuimos muy críticos, somos muy críticos en el Consejo, de que todo el tiempo estamos haciendo algún beneplácito o algún repudio a dichos de funcionarios nacionales o a dichos de funcionarios provinciales. Eso no es política pública. Política pública se supone que es identificar algún problema colectivo de la ciudad y poner todos los recursos políticos y la inteligencia política para buscar una solución. Y si vos no tenés un buen diagnóstico, y si no podés mirar a largo plazo y al horizonte, es difícil construirla. Bueno, me parece que la planificación de la ciudad es necesaria. Nosotros celebramos toda esta instancia del plan estratégico participativo que se dio, que incluso arroja algunos datos que son preocupantes, como por ejemplo la densidad de la ciudad está cayendo drásticamente. Teníamos una densidad, en el 2010 menos, 2020 menos, o 22 menos densidad. ¿Qué significa eso? Que la ciudad se está estirando, haciendo que sea cada vez más costosa la tierra, más costosa la vivienda y más ineficiente los servicios públicos. Bueno, eso te lo da la planificación, empezar a compactar la ciudad. El déficit habitacional empieza a aumentar. Típico problema de las ciudades intermedias que transicionan hacia ciudades grandes. Bueno, creo que van a empezar a aparecer los problemas, no te digo, Rosario, porque la escala es otra, pero sí de ciudades grandes que tal vez no la estábamos pensando hace 15, 20, 30 años, y creo que tenemos que anticiparnos a esos problemas. ¿Vos te relacionas al tema delictual? Violencia, consumos, déficit habitacional, cogestión del centro o del microcentro. Bueno, creo que todos esos problemas, hacia esos problemas va a tender Venado Tuerto, o ya existe, pero van a tender a profundizarse. Por eso hay la clave de la planificación de cómo podemos hacer entre las distintas fuerzas políticas, coincidir en algunos puntos estructurales o que son pilares de la ciudad, para comulgar en eso y ponernos a trabajar en conjunto. Por eso me parece que la planificación es muy importante para estar todo el tiempo trabajando sobre lo inmediato y ponernos a discutir también las cuestiones de fondo. Te pregunto, de acuerdo, bueno, vos sos concejal, desde la oposición se plantea algo que si bien desde el punto de vista electoral es absolutamente indiscutible, pero un escenario posible con una mayoría casi automática a partir de los resultados electorales. Bueno, si la gente lo decide, nada que discutir, pero ¿cómo verías vos un escenario de esas características en donde ya el Poder Legislativo casi sería un eco de lo que pueda plantear el Ejecutivo? Exacto. Dos consideraciones. La primera, si así se da es válido, porque es producto de un resultado electoral. Totalmente. Punto y aparte. Perjudicaría muchísimo el funcionamiento lógico y normal de un Poder Legislativo, que son dos, proponer y controlar. Así es. Complejo, que controle un partido a su mismo partido. El rol de control ya está, no sé si vedado, pero por lo menos un camino mucho más sinuoso. Y después el rol de la propuesta, que ya lo estamos viendo en este año, en el 2022, donde el oficialismo tiene cinco, tal vez seis, concejales en función de qué actitud adopte uno de los concejales. Donde todos los proyectos que vienen de las otras cuatro bancas que tienen una conducta más bien de oposición, que por lo menos no comulan, que no son del mismo signo partidario, son absolutamente descartadas esas propuestas. Son el Consejo como yo, en la sumatoria, casi 100 proyectos. Si querés, saquemos las comunicaciones, que son reclamos, las declaraciones de interés, las resoluciones, pongámonos en ordenanzas, más de 30 ordenanzas. Ninguna fue discutida. Entonces, cuando hay proyectos que... ¿Pero qué argumento se utiliza para no discutir? Es decir, ¿cómo es el mecanismo? Porque nosotros lo presentamos en el recinto, cualquier proyecto que es presentado en ese momento no se discute, sino que tiene un retorno a lo que es el plenario. Que el plenario es la reunión de los diez concejales, la reunión privada, previa a la sesión. Para que eso vuelva al recinto y tenga que ser debatido y votado por la afirmativa o por la negativa, necesita recoger cinco firmas. Y hoy una fuerza dispone de más de esas cantidades de firmas. Entonces, ningún proyecto vuelve al recinto a votarse por la negativa o por la afirmativa. Entonces, ¿en qué situación nos encontramos? Que presentamos un proyecto, lo exponemos, pero es una cuestión declamatoria, porque después, en definitiva, no hay posibilidad de que salga. Y en la discusión con el oficialismo, de que hay proyectos que no vienen... Porque hay alguna respuesta muy mal planteada, que dicen, bueno, tenemos otro punto de vista y nuestro punto de vista es prioritario porque ganamos. Pero muchos de los proyectos, no es para torcer el rumbo de la gestión, de que la gestión va para allá y nuestros proyectos queremos que vayan para allá. Muchos proyectos son de complemento. A ver, ponemos un ejemplo. Un ejemplo. Fondo Editor Municipal. Hay una cuenta, el municipio, que recauda el 15% del derecho a espectáculo, va al Fondo Editor Municipal. Se supone que es, como dice el nombre, que es bastante intuitivo, para financiar libros de la ciudad. Libros de la ciudad, correcto. ¿Cómo funciona hoy? Ese dinero lo tiene el funcionario de turno, tenés que ir a tocar timbre y pedir que te financien el libro. ¿No? Así es. ¿Qué es lo que dijimos nosotros? Con ese mismo recurso, el mismo, no tocar ni un centavo de más, ¿por qué no se hace, en vez de responder a la demanda de que alguien venga, te toque timbre y el funcionario parece que te está haciendo un favor, una gauchada, cuando en realidad es un recurso público, no se lo institucionaliza, se hace un concurso público, avanzamos hacia un centro editor municipal y desde el Estado se promueve la escritura y la lectura, convocando a las bibliotecas, convocando a los profesorados, convocando a las universidades, a los espacios sociales, para la posibilidad de la creatividad, de la escritura, poemas, cuentos, literatura, por ejemplo, con el mismo recurso, ¿no? Entonces, es una cuenta, con ese dinero lo tiene el funcionario y de modo arbitrario, porque no hay criterio de selección, a quien sí, a quien no, se vuelca. ¿Por qué no transparentamos ese dinero? ¿Por qué no lo convertimos en una política pública? Le damos universalidad y no esperamos que la gente vaya al Estado, sino el Estado convoca a la gente para promover una línea. ¿Qué línea queremos promover? Que en Venado Tuerto se lea y se escriba. ¿No? Con el mismo recurso. Bueno, así en cada una de las medidas. Lo mismo el deporte. El deporte tiene la partida presupuestaria 9 millones de pesos. 5 millones de pesos es subsidios. ¿A clubes? No, a deportistas, es independiente. Ok. ¿Cómo funciona eso? Sos boxeador, jugás a las bochas, hacés taekwondo, hacés natación, tenés que ir a algún torneo provincial, nacional o internacional, vas al Estado a pedirle dinero. ¿Qué es lo que sucede? Te dice que sí o no en función de qué criterio. Y en definitiva, después parece que el funcionario de turno, o que le debés un favor al funcionario de turno, porque antes no se crea un programa de acompañamiento del deportista, se transparenta los criterios de selección, se universaliza, se democratiza eso y que en definitiva Menado Tuerto sea un derecho de la ciudadanía, o en este caso, un derecho de los deportistas, que cuando tienen que representar a Menado Tuerto ante la provincia, ante la nación o ante el mundo, el Estado te va a acompañar y vos sabés que es un derecho con una convocatoria abierta y que a fin de año vos transparentes qué disciplina estás acompañando, si son individuales o grupales, de qué edades, si son amateurs, si son profesionales. Bueno, cada uno de los recursos que tiene el Estado hoy pueden crearse, políticas públicas que le dan certezas a los ciudadanos, que profundizan, que consagran derechos y que no quedan en la arbitrariedad del funcionario de turno. Casi todas las dependencias del Estado funcionan así. Tienen dinero a disposición y tiene que ir la gente a tocar timbre y a pedir dinero. Y parece que el político te termina dando o no y no queda del todo claro cuál es el criterio. Yo creo que ahí tenemos que construir convocatorias abiertas, políticas universales, abrir el Estado y que el Estado vaya a la gente y no que la gente vaya al Estado. Bueno, así en cada uno de los proyectos. Eso nosotros le decimos al oficialismo, entorpece el rumbo o simplemente democratiza. Entorpece el rumbo o simplemente genera apertura. Porque no es que te estamos diciendo no demos subsidio y ahí el criterio podría decir el criterio político nuestro es dar, por lo tanto no. Entonces estamos diciendo dalos con los mismos recursos pero transparentémoslo. Bueno, tampoco se acompaña. Entonces en ese contexto la verdad que es muy difícil y el resultado electoral de la última elección indicaría que de mínima se va a sostener ese escenario y que es muy probable que se incremente. Bueno, yo creo que el Consejo va a terminar totalmente dibujado si se consolida eso donde la oposición solo tenga tres bancas de diez o cuatro bancas de diez. Por eso me parece importante más allá de la elección ejecutiva que el ciudadano puede elegir hacia dónde quiere ir la ciudad fundamental la diversificación de todas las voces por eso nos estamos haciendo una gran apuesta para que Florencia Giacometti logre ingresar al Consejo. Vos en la eventualidad de acceder a la intendencia hablaste de supongo que en general se habla de cuestiones inmediatas y a largo plazo en esto de planificar que creo que es la verdadera condición del estadista tener una visión global de cómo funciona un estado pequeño como puede ser una municipalidad o un país y luego priorizar. En ese aspecto ¿qué cosas te parecen son urgentes o digamos que atenderías inmediatamente y otras que son importantes cosas de no enfrentarnos con un problema dentro de cinco años por ejemplo? Pensando en el mediano plazo cinco años ¿a qué tienden las ciudades de las características de Venado? 90.000 estamos esperando el resultado del censo definitivo pero 192.000 aproximadamente. La crisis habitacional crece en la ciudad y automáticamente aumenta el déficit habitacional ¿con qué nos estamos encontrando hoy en los barrios periféricos por ejemplo de Venado Tuerto? De que no pueden acceder a un programa municipal como es por ejemplo nuestro terreno y que mucho menos pueden acceder a algo que no está subsidiado como nuestro terreno al valor de mercado miles de familias Eso es caótico Es caótico El tema de alquileres Bueno, el alquileres es un problema brutal Miles de familias que lo que están haciendo productivamente de esta crisis construyen una piecita un baño y demás donde están existiendo donde están actualmente viviendo es decir un ampliamiento un mejoramiento habitacional En ese sentido no tenemos política habitacional pensamos que el mercado da lo suyo del estado en nuestro terreno pero no tenemos ningún tipo de política que acompañe lo que es la autogestión o el trabajo colectivo Un programa de mejoramiento habitacional con créditos materiales y capacitación para que miles de benadenses puedan hacer un mejoramiento habitacional Las grandes ciudades tienden a eso se convierten más desiguales empieza a proliferar la pobreza urbana tenemos que adelantarnos justamente a eso Otra tendencia global propia de las ciudades del siglo XXI o del mundo en el siglo XXI mejor dicho el empleo formal típico como existía en el siglo XX no va más Estamos o parcialmente no contiene todo el mercado laboral una inmensa mayoría apela a lo que hoy es algunos dicen emprendedurismo otra economía popular y demás pero a formatos independientes donde no responden ni a un patrón ni al Estado un programa de créditos y acompañamientos a emprendedores y no solo emprendedores un programa de inclusión financiera que los recursos están el banco o el sistema financiero es absolutamente usulero y excluyente la mayoría de las personas no ingresan no pueden ahí un programa que contemple las nuevas formas de trabajo hacia eso está yendo el siglo XXI y se está yendo todos los países y el mundo tenemos que ver y anticiparnos a los problemas créditos e inclusión financiera justamente para esas personas tercero ¿por qué no un banco municipal? bueno yo creo que ese sería el objetivo de largo plazo nosotros estábamos pensando tenemos un programa que estamos analizando y estudiando de Rosario que lo tiene que es una herramienta que se llama Impulsar que es un programa de crédito para pequeñas unidades productivas que tasa asesoramiento en términos de costos precios esto que arte y demás te garantiza justamente el crédito para poder equiparte y te ayuda también de complemento lo que es la comercialización bueno yo creo que el salto de escala de un programa de estas características de inclusión financiera es un banco municipal creo que tenemos que tener como horizonte si hoy una ciudad o un mercado laboral o un mundo laboral va a tender a que no dependa exclusivamente del Estado ni directamente del patrón como figura ordenadora del mundo laboral y va a haber muchas más figuras independientes van a necesitar financiamiento bueno eso es pensar a 15 años a 20 años y no estar resolviendo el bache de hoy y por último la ciudad se va a hacer más violenta lamentablemente ¿por qué? porque cuando crecen empiezan a aparecer justamente estos fenómenos de violencia urbana de pobreza urbana de desigualdad y por eso intervenir con la vivienda por un lado con la descentralización de la ciudad por otro lo estuvimos planteando en un debate ayer justamente hay que descentralizar la cultura y esa manera de descentralizar también un poco la alegría y el disfrute de nuestra ciudad las grandes cosas suceden siempre en los mismos lugares culturalmente hablando culturalmente hablando encuentros deportivos o las intervenciones del Estado ¿a dónde se muestra el Estado? en el parque municipal y en la plaza San Martín mayoritariamente damos un Estado sus partidos sus actividades la cultura cada una de las intervenciones de lo colectivo de lo grupal que se descentralice yo por ejemplo vivo atrás de la vía prácticamente no hay plazas ¿no? bueno eso es un sinónimo ¿cuánta gente vive atrás de la vía? exceptuando el barrio Santa Fe que tiene ese playón muy grande yo vivo en el Iturbide prácticamente no hay plazas Victoria prácticamente no hay plazas Tiro Federal entonces si no pensamos en una ciudad que se descentraliza y que empieza a trabajar desde lo próximo no podemos aumentar la calidad de vida de nuestros ciudadanos sino porque ahí hay salario indirecto o ingresos indirectos si vos todo el tiempo tenés tiempo para moverte costos para moverte es decir si nada de lo interesante sucede en tu barrio porque vos no vivís en el centro tenés un montón de gastos complementarios bueno yo creo que eso también hace mucho de la calidad de vida de todos nuestros barrios y otra ciudad y otro problema fundamental el aumento de los consumos me parece brutal de trágico al ser estuvo acá Sergio Bapa y hablaba de eso bueno Sergio lo conocemos tenemos muy buena relación con Sergio el aumento de los consumos es tristísimo no solo el impacto que genera sobre la persona sobre su físico sobre su salud mental sobre sus alrededores sino que incluso por ejemplo un dato que nos arroja la justicia en esto de que muchas veces se buscan respuestas un tanto demagógico un punitivismo demagógico vamos a llamarlo que se pide tal vez más mano dura y demás que es lo que nos decía la justicia hay perfiles la reincidencia gente con problemas con consumos y que no terminó el colegio bueno si no nos ponemos a trabajar con prevención de consumos con evitar la reincidencia y con algo que reconecte con el sistema escolar y con el sistema laboral vamos a tener otro problema bueno yo creo que esas cosas son las que tenemos que ver de cara al futuro más allá de solucionar y administrar lo cotidiano que puede ser poner un semáforo acá a la vuelta porque es necesario fundamental bueno es necesario lo hacemos trabajemos sobre lo inmediato sobre lo urgente pero también sobre lo estructural terminamos aquí pero te doy un minuto te presto a la cámara un minuto para que comentes el porqué alguien que está indeciso no sé pueda considerar la posibilidad de votarte porque somos una una fuerza que viene trabajando muchísimo hace ya varios años en la ciudad que labura con convicción con compromiso que cada una de las cosas que hace no la hace ni por el privilegio del cargo ni por el privilegio del salario sino por la simple convicción de que las cosas pueden ser de otra manera que de que asumimos la responsabilidad institucional de estar en el consejo fuimos la banca que más proyectos presentó en el 22 somos la banca que más proyectos presentó en el 23 muestra de que queremos cambiar cada una de las injusticias en nuestra ciudad así que invitamos a la Benadensa que se anima a apostar por algo distinto que en Ciudad Futura va a encontrar compromiso convicción trabajo en equipo y muchísimas ganas de que las cosas puedan ser distintas de ninguna manera nos resignamos de ninguna manera tiramos la toalla de que este es el mejor de los mundos posibles de que las injusticias están y que siempre van a estar sino que nos animamos a soñar de que las cosas pueden ser distintas por eso una invitación para que el día de septiembre apuesten por Bruno Tadía en lo ejecutivo y Florencia Giacometti en lo legislativo en torno a todo lo que veníamos hablando Gracias Bruno A vos por el tiempo Gracias Bruno Tadía candidato a intendente por Ciudad Futura Vamos a hacer otros programas por supuesto con los restantes candidatos si es que acceden a venir supongo que sí y vamos a cerrar también media hora para que nos cuenten un poco lo que planean en los tiempos que vienen Mañana nos reencontramos si Dios quiere a las 8 de la noche Que la pasen linda Una producción de Multimedio GS Música 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 Música